El Viernes de los Dolores El Viernes de los Dolores Ahora llevarán a los jazos que van a salir el domingo Que es la Santísima Virgen de los Ángeles Y el Cristo de la Misericordia Lo llevarán a la Casa de la Humildad Y allí arreglarán los jazos que saldrán el domingo de Ramos Y allí arreglarán los jazos que van a salir el domingo de Ramos El Cristo está allí esperando a ver que salga la luz Y allí arreglarán los jazos que van a salir el domingo de Ramos Y allí arreglarán los jazos que van a salir el domingo de Ramos Primera estación Jesús es condenado a muerte Te hablamos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz Tu muerte Jesús no es una muerte natural Es fruto de una condena por haberte enfrentado a los poderes establecidos Soportarás calumnias y falsos testimonios Tú que viniste para salvar al mundo y no para condenarlo Señor, ayúdanos a comprender que no somos distintos de los que te condenaron y llevaron a la cruz Que a veces representamos la traición de Judas Las negaciones de Pedro, la dureza del Sanedrín, la cobardía de Pilato Ayúdanos a ser signos de salvación para nuestro hermano, nunca de condena Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Pequé Tened piedad y misericordia de mí Tened piedad y misericordia de mí Tened piedad y misericordia de mí Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza Ahora irás recorriendo las calles del barrio hasta la casa del montaje Y la cruz se cerrará otra vez en la iglesia Standard de la calle Tened piedad y misericordia de mí ¡Comtycznie! Señor Peđ Ahí está la casa de los mandanistas, están llegando, donde se van a quedar hasta el domingo de resurrección. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Se van a sentir que te venimos, que es por la otra vez que te vayas a quedar con el dedo. Poco a poco te vas acercando al lugar de tu solución. Casi en sauto, una caída más. Nuestra vida es la que, la dirección en su corazón, se agota contra el suelo. Debes cumplir tu misión. El amor hace que vuelvas a levantarte. Pronto todo será considerable. Tres veces has caído a tierra, y otras tantas abiertas entender el camino. Nuestra vida es estar en camino, sin detenernos, hacia el abrazo definitivo que somos conectados. Casi en el hielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ahora es tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, no es tu mal de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren. No nos dejes caer en la sensación y libramos el mal. Señor, Señor. Tener piedad y misericordia de Dios. Nos despedimos aquí de las imágenes individuales de nuestra vida de la hermandad. El santísimo grito de la misericordia de María Santísima Rosario. Sí. A la espera de un nuevo Domingo de Ramos, en el que, saliendo en procesión de la iglesia a las 4 y 4, Nos despedimos hasta esta, en su casa de hermandad, para recogerlo y así hacer solemnestación de penitencia por las calles de nuestro barrio y por las calles de la hermandad en este domingo de Ramos. Gracias, señora de los ángeles. Señora de los ángeles, reina soberana, madre celestial, yo soy una alombra que ha puesto en mis unidos. Viendo tu hermosura, te besas su cantar, luz de la mañana, María templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre, como el vigía espera la aurora, así mi alma espera al Señor. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Vuelve Señor, vuelve a nosotros, somos tus hijos, tennos piedad. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Abre mis labios para cantarte, dame el gozar de la libertad. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Décimo, segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz reinicie al mundo y a mi pecador. En los brazos de María colocan al Señor muerto. Aquello era incomprensible. Hacía 33 años que en Nazaret una muchacha había dicho sí a Dios, comprometiéndose en la tarea de la redención. Su hijo estaba llamado a realizar grandes cosas. ¿Cómo no creer a Dios? Y ahora, aquello no tenía sentido. El Dios de la promesa parecía haber fracasado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Señor de que. Tened piedad y misericordia de mí. Terminamos con la última estación dentro del templo parroquial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.